En el Salón Tarapacá se realizó una inducción para conocer elementos relevantes de la puesta en marcha de la Ley 20.730 que regula el lobby y sobre la Ley 20.880 sobre prohibidad de la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Así lo informó el Jefe de la Implementación de la Unidad de Transparencia y Prohibidad del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Guillermo Marín, quien comunicó que esta inducción es a nivel nacional para todos los funcionarios municipales en materia de transparencia y prohibidad. De capacitación y de inducción a los funcionarios municipales a las diferentes normativas de prohibidad y transparencia que se han aprobado e implementado durante los últimos años. El profesional dijo en lo particular que los funcionarios municipales cumplen de muy buena forma esta normativa, ya que la ciudadanía espera que se haga cumplir esta ley. Especialmente a nivel municipal cumplan, digamos, de muy buena forma esta normativa porque finalmente lo que la ciudadanía espera de nosotros es que hagamos cumplir la ley, que hagamos muy bien nuestro trabajo porque hoy día los estándares de la ciudadanía se han elevado mucho más que hace unos años atrás. Funcionarios de toda la región, mayoritariamente del municipio de Iquique, fueron parte de estos dos días de jornada de inducción donde se abordaron temas como la ley de prohibidad, su implementación, nuevas obligaciones y la capacitación del sistema de la ley de lobby y cómo utilizar el sistema de forma correcta y su vinculación con la comunidad. Recordemos que desde el año pasado este sistema se implementó en los municipios, llevando un año de funcionamiento, donde el gobierno comunal ha tenido una buena evolución en materia de ley de lobby, donde existiendo un 93% de los municipios del país que ya estaban funcionando con este sistema.